Yo lo comparto, que no hay democracia sin ley, pero lo que no puede haber es una ley que ahogue a la democracia para no permitir una evolución de unos derechos ciudadanos que siempre y periódicamente las instituciones públicas están sujetas a revisarlas. Y el derecho a la autodeterminación forma parte de un derecho político reconocido en los atados internacionales y el hecho de que en la Constitución española no esté recogido el derecho a la autodeterminación de forma explícita, en mi opinión, no lo convierte en un derecho inconstitucional. No todo aquello que no está recogido en la Constitución es inconstitucional. Y el derecho a la autodeterminación forma parte de los atados internacionales de derechos civiles y políticos que el Estado español ha suscrito y, como tal, forma parte de un derecho, de una aspiración colectiva y que vamos a defenderlo cívicamente desde la ciudadanía.